Es un momento muy relevante y esperado para nuestro Instituto, inscripto en el Programa Nacional de Formación de Enfermería, PRONAFE. Le damos la bienvenida a las autoridades que nos acompañan en este momento. A la Directora de Educación, María Cristina Patriarca. A la Directora de Atención Primaria de la Salud, Luz Vázquez. A la Inspectora Jefe Distrital, Ana María Patriarca. A los docentes, alumnos y alumnas. Especialmente para nuestros estudiantes de segundo año de la carrera de enfermería que recibirán las mochilas técnicas y público en general. El PRONAFE, Programa Nacional de Formación de Enfermería, se creó el 23 de agosto del año 2016 en presencia de todos los Ministros de Educación del país a través de la resolución 290-16 del Consejo Federal de Educación. Fue creado por el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología e instrumentado por el INET, Instituto Nacional de Educación Tecnológica, en articulación con la Secretaría de Políticas Universitarias y la Secretaría de Gobierno de Salud de la Nación. El PRONAFE se propone, a través de sus diferentes líneas de acción, aumentar la cantidad y calidad de enfermeros y enfermeras en la República Argentina. Para ello, el programa prevé tanto el fortalecimiento de las instituciones formadoras de enfermería, así como también tener injerencia directa en la trayectoria educativa de cada uno de los estudiantes. Es interesante dar a conocer algunas de las dimensiones sobre las cuales este programa interviene. Dotación de equipamiento para las instituciones y estudiantes. Y es así como ustedes cuentan con una sala de simulación con todo el material pertinente y las mochilas que hoy van a recibir. Formación y capacitación docente. Seguimiento y evaluación de las trayectorias formativas. Ampliación de los campos de práctica con el montaje de gabinetes y centros de simulación. Igualdad de oportunidades en los estudiantes de la carrera a través de las becas estudiantiles. Las premisas que consideró el PRONAFE fueron. La primera, la articulación de los recursos humanos, económicos y organizacionales existentes de ambos ministerios, salud y educación. En objetivos y lógicas de intervenciones comunes. De esta manera, se intentó no crear nuevas estructuras que se superpongan a las existentes, sino maximizar los recursos actuales a través del trabajo coordinado en una visión conjunta. La segunda, se centran las instituciones que ofertan la carrera de enfermería. Los recursos destinados al programa fueron apropiados por las instituciones y reflejados en la mejora de la calidad de la formación y el fortalecimiento del vínculo con el sistema de salud. Y la tercera premisa, estuvo basada en dirigir los esfuerzos hacia los y las estudiantes de la carrera de enfermería, siendo la meta, la permanencia y terminalidad con la mejor calidad. Ellos son las y los enfermeros que en el futuro asistirán y cuidarán a nuestra población, siendo, sin duda, uno de los pilares del sistema de salud que Argentina merece. Es el INET quien definió la entrega de mochilas técnicas a los estudiantes de enfermería de los institutos inscritos en el PRONAFE, buscando generar igualdad de oportunidades. Mochilas con un set completo y de calidad de instrumentos para el trabajo que les permita ser mejores y equitativo, desarrollando las prácticas profesionales. Y una vez egresados, les resulte de suma utilidad para su actividad laboral. Asimismo, las mochilas técnicas tienen como propósito fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje, tendiendo a mejorar la calidad y la graduación de los alumnos. Quiero contarles aquí que en el país son 200 institutos los inscritos en el Programa Nacional de Formación en Enfermería. Esto realmente es una gran oportunidad que como instituto tenemos para la formación de nuestros enfermeros en la localidad de Salto. A continuación, se procederá a la entrega de mochilas técnicas. Para ello, se irá nombrando a cada uno de los estudiantes, quienes recibirán de manos de las autoridades y docentes las mochilas técnicas. Invitamos a la directora de Educación, Cristina Patriarca, a hacer entrega a la alumna Andrada Ana Clara. Invitamos a la directora de Atención Primaria de la Salud, Luz Vázquez, a hacer entrega de la mochila a las estudiantes, a Yelén Edith Viados. Invitamos a la inspectora jefe distrital, Ana María Patriarca, a hacer entrega de la mochila a Virginia de los Santos. Gracias. Gracias.